Más que contento, debido al apoyo que hay de las autoridades de provincia, es permanente la comunicación con ellos y conocen al pie de la letra la problemática del Hospital San Lucas, ¿no es cierto? Que no escapa a la realidad por ahí del resto de la provincia y del país. La falta de médicos es una problemática actual y nosotros no escapamos a ello, pero bueno, gracias a Dios, gracias a las gestiones que como acabo de mencionar se ha llevado a cabo conjuntamente e incluso con las autoridades locales y más que nada la respuesta que tenemos del Ministerio de Salud y Ambiente a través de la Subsecretaría de Servicios de Salud, a través del doctor Ignacio Suárez Moret y todo su equipo de trabajo y obviamente la señora Ministro, la odontóloga Rocío García. Nosotros podemos contar con nuevos profesionales, pero no acaba acá la solicitud, ¿no es cierto? Tenemos en vista también otras solicitudes de ingreso y en la medida que se pueda se va a llevar a cabo y vamos a poder obtener la respuesta que necesitamos para brindar una mejor atención a la comunidad. Estos dos médicos profesionales, ¿a partir de cuándo estarían atendiendo aquí en el SIC? Bueno, la organización que se dio es uno de los médicos que ya se encuentra trabajando con nosotros, se va a establecer en el hospital. Acá vamos a asignar hasta todo este año, hasta todo el mes de diciembre, a la doctora De Palma que ya está hace un tiempito con nosotros, es uno de los recientes ingresos, pero ya están trabajando acá los dos médicos. Ahí nosotros vamos a ir organizando internamente qué médico va a atender acá en el SIC local, ¿no es cierto?